El arte de ser feliz, o eudemonología, explicado en 50 reglas para la vida, por Arthur Schopenhauer. Eudemonología Lo que funda la diferencia en la suerte de los mortales se puede reducir a tres puntos. Uno, lo que uno es, es decir, la personalidad en el sentido más lato, donde se incluyen salud, vigor, belleza, carácter moral, espíritu y formación del espíritu. Dos, lo que uno tiene, es decir, sus bienes materiales y posesiones. Tres, lo que uno representa. Esto se constituye de la opinión que otros tienen de uno, del rango y de la reputación. En el número uno se basa la diferencia entre los seres humanos que dispone la naturaleza, y de ellos se desprende ya que será mucho más esencial y radical que las diferencias producidas por las instituciones humanas mencionadas en los números dos y tres. Sin duda alguna, el primer punto es, con mucho, el más esencial para su felicidad o desgracia. Porque lo verdaderamente principal, la auténtica existencia del ser humano, es a todas luces lo que propiamente sucede en su interior, su bienestar interior, que es el resultado de su sentir, querer y pensar. En un mismo entorno, cada uno vive en un mundo diferente, microcosmos. Los mismos procesos exteriores afectan a cada uno de manera diversa, y la diferencia que únicamente surge por medio de esta constitución interior es mucho mayor que aquella que las circunstancias exteriores imponen entre las diversas personas. De manera inmediata, cada uno se enfrenta solo a sus representaciones, sentimientos, manifestaciones de la voluntad. Las cosas externas solo tienen una influencia en la medida en que son organizadas por aquellas, pero solo en aquellas vive realmente, son las que hacen su vida feliz o infeliz. Un temperamento alegre que resulta de una salud perfecta y de una feliz organización, un espíritu claro, vivo, penetrante y de comprensión vigorosa, una voluntad moderada y suave, son ventajas que ni rango ni riqueza pueden sustituir. Lo subjetivo es mucho más esencial que lo objetivo, constituye nueve décimos con respecto al placer. Esto es válido desde el proverbio, el hambre es el mejor cocinero, hasta el nivel del genio o del santo. Al anciano le deja indiferente a la muchacha que para el joven es el sumum bonum. Puesto que todo lo que existe y sucede para el ser humano solo existe inmediatamente en su conciencia y sucede en esta, al parecer lo más esencial es la consistencia de la conciencia misma, y esta misma importa mucho más que las configuraciones que se producen en ella. Todos los lujos y placeres representados en la conciencia pagada de un necio, son pobres frente a la conciencia de Cervantes cuando escribió el Don Quijote en una cárcel incómoda. Lo que uno tiene por sí mismo, lo que le acompaña en la soledad sin que nadie se lo pueda dar o quitar, esto es mucho más importante que todo lo que posee o lo que es a los ojos de otros. Una persona llena de espíritus se entretiene a la perfección en la soledad más absoluta con sus propios pensamientos y fantasías, mientras que una persona con el espíritu romo siente aburrimiento a pesar de constantes distracciones de teatro, fiestas y excursiones. Un carácter bueno, moderado y suave puede estar contento con circunstancias muy modestas. En cambio, un carácter malo, ávido, envidioso, no lo está por muy rico que sea. Gett dice con razón en el diván de Oriente y Occidente, la mayor suerte es la personalidad. Desde fuera se puede influir mucho menos en las personas de lo que se cree. ¿Cuántos placeres no resultan totalmente superfluos e incluso molestos e inoportunos a quien disfruta siempre del placer de una individualidad extraordinaria? Si lo subjetivo, la personalidad, son, como vimos, lo más importante, lo peor es, por otro lado, que la parte subjetiva no está en nuestro poder, sino que está invariablemente determinada para toda la vida, mientras que el tener y lo que representamos, los otros dos aspectos principales, posiblemente son alcanzables a cualquiera. Lo único que está en nuestro poder con respecto a la personalidad es que la aprovechemos de la manera más ventajosa posible, es decir, que le demos aquel tipo de formación que mejor le conviene y que evitemos cualquier otra, que nos pongamos en el lugar, estado, dedicación, etc., que corresponda a esa personalidad, y segundo, que conservemos la posibilidad de disfrutar de ella. Esto requiere el conocimiento de sí mismo, de ello surge el carácter adquirido, sobre el que hablo en la obra, el mundo como voluntad y representación. Según esto, se gana mucho más si se emplean las propias fuerzas para la formación de la personalidad y no para la adquisición de bienes de fortuna. Solo que no debe descuidarse este último empeño hasta tal extremo que lleve a la pobreza. Además, la formación de la individualidad debe ser apropiada. Muchos conocimientos vuelven aún más tonta, inservible e insufrible a una persona limitada y corriente. En cambio, la mente extraordinaria solo llega a disfrutar su individualidad por medio de la adquisición de los conocimientos que le son adecuados. Muchos ricos son infelices porque carecen de conocimientos, y sin embargo, por regla general, todos están más empeñados en adquirir bienes que en formarse, cuando resulta que lo que uno es, de hecho, contribuye mucho más a la felicidad que lo que uno tiene. La personalidad acompaña a uno a doquier y en cualquier momento. Su valor es absoluto y no relativo como los otros dos componentes. Incluso ofrece al aprecio del propio valor, tan esencial para nuestra felicidad, un alimento mucho más sólido que el tercer componente. A diferencia del segundo y del tercer componente, no está sometida a la suerte, es decir, al azar, de modo que no se le puede quitar a nadie, como a la inversa, tampoco se puede adquirir. Solo el tiempo, la edad, la disminuyen, aunque con excepción del carácter moral, todo lo demás está sometido a ellos. Este es el único punto en que los componentes 2 y 3 tienen una ventaja. Pero en la medida en que la vejez disminuye las capacidades mentales, también disminuyen las pasiones que causan tormentos. Los números 2 y 3 tienen algunos efectos recíprocos. Si tienes algo, vales algo, petronio, satiricón. Y a la inversa, la opinión de otros puede proporcionarnos posesiones. Solo los necios preferirían tener un rango en lugar de posesiones. El valor de las posesiones está tan generalmente reconocido en nuestros días que no necesitan recomendaciones. En comparación con ellas, el número 3 es de índole muy etérea. En el fondo es la opinión de los otros. Su valor inmediato es problemático, pues se basa en nuestra vanidad. Hay casos en que resulta despreciable. Mas su valor indirecto puede llegar a ser muy grande, ya que a menudo nuestras posesiones y nuestra seguridad personal dependen de ella. Hay que distinguir ambas cosas. Lo que uno representa, es decir, la opinión de los demás sobre nosotros, no parece, ya a primera vista, algo esencial para nuestra felicidad. Por eso se llama vanidad, vanitas. No obstante, es propio a la naturaleza humana otorgarle un gran valor. Resulta casi inexplicable cuánta alegría sienten todas las personas siempre que perciben señales de la opinión favorable de otros que halaga de alguna manera su vanidad. A menudo las señales de aplausos de los demás pueden consolar a alguien de una desgracia real o de la falta de los bienes del primer y segundo tipo. Y a la inversa, es sorprendente hasta qué extremo las personas se sienten ofendidas por cualquier herida de su vanidad. Cualquier degradación o menosprecio. Esta es la base del sentimiento de honor. Y esta propiedad puede ser muy útil para la buena conducta, como sucedáneo de la moral. Sin embargo, una persona inteligente debe moderar en lo posible este sentimiento, lo mismo cuando se siente halagada como cuando se siente herida, pues hay una relación entre ambos sentimientos. De otro modo sigue sometida a la triste esclavitud de la opinión ajena. Tan insignificante, tan pequeño es lo que oprime o eleva a un ánimo ambicioso. Horacio, Cualquiera debe aspirar a una buena reputación, es decir, a tener un buen nombre. A un rango alto solo aquellos que sirven al Estado. A la fama, en un sentido más elevado, solo pueden aspirar muy pocos. autoc Channel 40 con el espíritu, lo mismo cancerscrito, lo mismo suficiencias va a ser el tiempo queiram a lactarmus. 祝 a que la audición AMECs va a buscar el tiempo que establece el tiempo trouver a la fama, de нужен respeto. Gracias por ver el video.